Y vamos a entrevistar a la reina de la tambora, Martina Camargo. Martina, ¿qué representa la tambora? ¿Qué es para usted la tambora? Pues para mí la tambora representa como la identidad de mi pueblo, San Martín de Loba. Y para mí, no solamente para San Martín de Loba, sino para Colombia entero, es nuestra música, nuestro folclore. Y para mí la tambora es alegría, es paz, es amor, pero también tengo otra forma de decir que la tambora es más que una fiesta. Porque la fiesta es un rato, se festean dos días, tres días, hasta ocho días, pero hasta ahí. Mientras que la tambora sigue, vive y sigue, sigue, sigue más adelante. Eso es lo que yo espero, que ojalá nunca mi identidad cultural llegue a morir, sino que permanezca viva. ¿Desde cuándo data, o sea, desde cuándo más o menos se tiene conocimiento de los orígenes de la tambora? No tenemos, no hay una fecha que diga que la tambora nació en tal año, en tal fecha, que se originó en tal parte, no, no hay datos de eso. Sí sabemos que la tambora se origina en todos esos pueblos que quedan a la Riviera de Magdalena y aún del Cesar, pero no hay una fecha exacta. ¿Cuáles son las poblaciones que más se cultivan la tambora? Como le dije ahorita, en los pueblos ribereños como San Martín de Loba, Barranco de Loba, Artillo de Loba, Alto de Rosario, Tamalameque, El Peñón, Río Viejo. Y hay tambora hasta en Barranca Bermeja, hay tambora San Vicente Chucurí, también hay tambora, pero los golpes varían también de acuerdo a la región. Y entre más va al, ¿cómo es?, al magdalena medio, pues, toque diferente, de pronto se baila diferente. O sea, ¿dónde se considera que se interpreta la tambora más típicamente, o sea, más arraigada? Bueno, yo no digo, yo no puedo afirmar eso de que la tambora es más arraigada en tal parte que en la otra, ¿no? La tambora, como le dije ahorita, de acuerdo a la región, así cambia. Sí, pero esto pertenece a los bailes cantados, ¿no? Sí, la tambora pertenece a los bailes cantados. Yo admiro mucha gente que hace este estilo de música como los señores del arte de los sabios, que son unos señores muy veteranos en esto, gente de mi pueblo como Vicente Serpa, Nicanor Abudelo, son gente veterana y que vienen de mucha tradición. Esta gente, pues, son fuertes en esta música de baile cantado. Ya. ¿Cuáles son los aires o los ritmos que se interpretan dentro del complejo de la tambora? Sí, hay una serie de complejos como tambora golpeada, tambora berroche, chandé, huacherna. En mi pueblo hay una tambora que únicamente se hace en San Martín y es la tambora redoblada. Tiene algo así como de marcial, pero tiene golpes de tambora y se baila igual que la tambora golpilla. También tenemos otro, que le decimos tambora paseo, que es la que realizamos en los recorridos del mes de diciembre por la población, cantándole al niño Dios, le decimos tambora paseo. Yo creo que cuando yo digo tambora paseo en otra región como en Talá, en Guadalmuevo, de pronto para allí es chandé. Sí, es que de acuerdo a la región también varía en otras partes de Llamapajarito, la bailan diferente. Martina, o sea, bueno, en el caso mío, muchos investigadores tenemos un sueño. ¿Será que algún día, será una labor titánica, alguien podrá hacer una clasificación, una taxonomía, como, es decir, como clasificar todos los aires de la costa, de la región del Caribe colombiano, de la música tradicional, formato de tambores de amarre? Es muy difícil, por lo que cada población tiene una... Sí, es difícil, como le dije ahorita también, de que varía de acuerdo a la región. Y yo no puedo decir, aquí en San Martín se ve la mejor, allá en Tamanané que es malo, o es mejor que a ti, yo no puedo afirmar nada de eso. Eso varía de acuerdo a la región. O sea, que habría que investigar y decir en cada región se interpreta así. Sí. O sea, que nunca va a haber una... es decir, no se hablará un lenguaje común, pues, esto, sino que habría que referirse a los estilos de cada población. Exacto, sí. Compleja la vaina. Sí, hay un amigo mío que investigó sobre tambora, Guillermo Carpón, tiene un trabajo completo. Muy bueno sobre eso, sí. Sobre tambora. Él también puede hablarle sobre este trabajo. Muy bien. ¿Cuáles son los instrumentos, la parte organológica que intervienen en la tambora? La tambora es muy sencilla. La percusión es tambor curlao, que en el norte le llaman alegre. La tambora la de dos parches. Un coro que hace palmas y una burlida, así de sencillo. Nosotros, yo nunca la he... en mi pueblo, pues, nunca la hemos tocado con otra clase de... o meterle otros instrumentos. En vez de palmas utilizan lo que llaman gallitos, o sea... Sí, sí, pero yo, en mi pueblo no usamos... No, solo palmas. Solo palmas. Los que más utilizan este método de las tablitas que le dicen gallitos, Sí. son los señores del Alto de Rosario. Pero en San Martín es palmas y vos tambores. Bien. ¿Quiénes podríamos decir que han sido, digamos, los mayores exponentes de la tambora? Pues, bueno, se han muerto varias generaciones. Sí. Pero ¿a quiénes se recuerda, pues? Sí, ahí yo pongo de ejemplo a mi papá, Cayetano Camargo, quien fue un gran gestor, siempre fue un libro abierto en mi pueblo, San Martín de Loba. Él le daba mucho... tenía mucho conocimiento sobre esto porque se crió, nació con esta música, componía, bailaba, cantaba. Y es una persona que, que como es, valoró mucho este trabajo y lo impulsó en mi región. También tenemos a Minta Marín, una gran cantadora también. Yo le digo tía, pero ella es primera hermana mía. Una señora ya como de 80 años. Ahorita, actualmente vive en Cartagena, pues, tiene problemas de salud, pero ella fue una de las primeras que llegó a grabar tambora con un grupo de Yelly Subplayero. Pero ya así, ese ritmo como con clarinete, más comercial. Ella es una gran cantadora de tambora, muy reconocida en toda la región. Y en Barranquilla, la conocida. Y más, te daba mano a mano con la niña Emilia y la niña Herrera. Sí, cantaba la zarabuzana. Como en el grito calle. Ya así, la voz televisiva. ¿De las que han muerto? Tienen ya un tocador así como el señor David, que era un tocador de tambora y hace rato que falleció. El señor Cecilio Camargo, también un gran ejecutor del tambor curulao, maestro en eso. Y así, Matías, que le digo, que haya un alto. Digamos de toda esa región. La señora Agrippina. La señora Agrippina, del Alto Rosario, Venancia Barrio Nuevo, que también una gran representante de nuestro folclore colombiano. Y así, que más le digo, no son... Y así, Corita del Alto Rosario, también le ha ido pareciendo. Esta música, ¿por qué apenas en los últimos años se ha venido a conocer en Colombia y por qué no anteriormente? De pronto, porque la gente ha visto que es nuestra identidad y que no debemos dejar morir lo que es de nosotros. Y que yo admiro también la gente de mi pueblo, niños, jóvenes, se han dedicado a sacar adelante esta música. Yo digo que tal vez eso. Y que muchos investigadores también han tenido mucho interés de que esta música no quede ahí, que se haga conocer, porque es nuestra. Es nuestra, así que la tambora yo digo que tiene mucho futuro y hay mucho que darle, va para adelante. Y pues yo precisamente estoy haciendo, estoy cantando y quiero que esta música no solamente quede ahí, en mi pueblo, aquí en Colombia, sino que salga al exterior, que para allá vamos. Bueno, la tendencia de las músicas tradicionales, como todo en la vida, es como, digamos, avanzar, entre comillas. ¿Ustedes son partidarios de que esta música se conserve tradicionalmente con el mismo formato que está, o que se le incluye en otros instrumentos, o se le den otros giros? ¿Cómo lo ven? Pues cuando se hizo el trabajo de Alecumá, algunas personas de mi pueblo estaban como incómodas, ¿no? Porque no se mantenían en el formato que es tradicional. Pero también ellos deben de entender de que todo va evolucionando en esta vida. Y que uno se ha dado cuenta, sinceramente, que tocar tambora sola, 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 no es acogida, no le gusta a la gente. Sí, eso es una realidad. Todo el mundo, me ahora escuchan una champeta, un vallenato en todas partes, pero una tambora no la escucha en todas partes. Entonces, cuando se hizo el trabajo de Alecumá, pues fue una prueba para ver cómo no aceptaba a la gente. Pero sí ha tenido mucha aceptación. En mi pueblo hubo incomodidad, que así no era. Pues yo le estuve explicando. Nosotros, en Alecumá, los instrumentos como el piano, el contrabajo, ellos se tuvieron que adaptar a nosotros. No nosotros, adaptarnos a ellos. A ellos, ¿por qué? Y tiene toda la esencia ese trabajo. Se toca palma, se canta como es, lleva currulao, lleva tambora. Es decir, que la esencia de la tambora no se ha perdido, ahí se mantiene. No, no, no.